Aquí, por favor, séntese. ¿De Barragán o lo otro? Sí, sí, claro. Así, así, así está bien. Aquí, por favor. Bueno, primero de todo... Hola, ¿cómo estamos? Bien. Muy guapa esa TV limpia. Gracias. Bien, lo mismo digo. Primero de todo, señor Barragán. Sí, señor. ¿Cómo le llamo, señor? ¿Barragán? ¿Cómo? Como quieras, pero dame un besito. Vas fuerte, ¿eh? Poco a poco, poco a poco. Vamos poco a poco. Mejor conocernos un poco. Hace tiempo que no... ¿Que no qué? Pues eso. Madre mía, eso igual la terminamos pronto en la entrevista, ¿eh? Lo digo yo. Porque yo también hace mucho que no... Que no falta de cariño, cariño. Exactamente. Sí, señor. Ya nos entendemos, ¿verdad? Sí, señor. Madre mía, esto es very hot, ¿eh? Pon los rombos, pon en los rombos. Emos, pon los rombos. Bien, yo... ¿Usted es hombre o mujer? Es que me hago un libro. Como mujer es como viril y como hombre es rara. No sé, rara. ¿Cómo me prefieres? Desnuda. Ay, perdón. Quiero decir, desnuda de alma, ¿eh? Abierta. Bien, bien. De espíritu. Tranquilo que me desnuda. La boca, ¿qué le pasa? Que lo nací así. Ya, ya. Bien. Será barata. Bien, continuemos, pues. Barri. Te voy a llamar barri. ¿Me gusta barri? ¿Me rejuvenece? Bien. Dime, churri. Eso me está superando, ¿eh? Bien. Vamos ahí. Barri. Barri. Barri indongui. O barri indongui. O barri indongui. O barri indongui. Barri. Barri, ¿cuántas dioptrias tienes tú? Esto es de culo de botella. Yo qué sé. ¿Culo de botella? Sí, señor. Yo tengo 15 de miopía, 8 de astigmatismo y 7 de antimatismo. Es broma, es broma. Es una broma que hago cosas a veces, pero es broma. Bien, vamos a otro punto. Ah, sí. Empezaste, si no me equivoco, si no mis informes nos equivocan, por la casa, por la ventana. ¿Ese es lo cierto? Yo empecé la casa por la ventana, sí, señor. Bien, pues es curioso porque yo soy escritora, mujer, me he dicho escritora, con A. Lo he visto por la máquina y por la pobreza. Esta escritora. Y porque tengo pechos. Sí, señor. Y escribí muchos libros. Y fíjate que escribí un libro que se llamaba La ventana por la casa. Sí. Se llamaba... Dime quién eres... Y te diré con quién andas. Y te diré El orégano es monte. ¿Eh? Tú lees? El barra... 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 Barragan... Le... ¿Qué leo? Eso pregunto. ¿Lees? ¿Lees? En mi vida he leído nada yo. Bien. Lo que me temía. Entonces, llegado a este punto no te habrás leído mis libros, ¿no? Porque escribí un libro... Pero prometo leerlo. Eso tienes que leerlo, porque escribí un libro inspirado en ti, que se llamaba Barragan de la font del gat. ¿Una novia, una novia? Era una novela... Una novela de amor. De amor y misterio. Había unos entresijos en la montaña. Y, en fin, ahí la novia, la novia... Era jo. Jo era el soldat, ¿no? El soldadito. Siempre... A punto. Barragan de la font del gat. Sí, yo te lo recomiendo que te lo leas en alguna ocasión que puedas. Y también, llegado a este punto, he estado investigando también en la RAE. ¿Y esto qué? Estoy mostrando que tu interés hacia verme desnuda está bajando a lo largo de mi entrevista. ¿Es así o no? No, no, no. Ah, bien. Yo siempre tengo ganas. Bien. No, ya hace mucho tiempo que no... Desde luego que le debes tener muchas ganas, sé para... Pero yo, yo a todo, así a todo. Bien. Yo tengo uno... Es agradable, se la ve educada y luego el culo que tiene. Bueno, debe... No, mucho culo no tengo, tecleas. No. Pero... Tiene donde... No quedamos por ahí, estamos en el horario protegido. Bien. Cuando decía investigado, en la RAE, ni más ni menos, ¿eh? Ojo, ¿eh? La RAE es lo que es, ¿no? Ni puta idea, ahí digo, ni idea. La RAE... Real... Algo real. Es real, es real como la vida misma. Real Madrid. Real Madrid, exactamente. Real Atlético Español, creo que es. Bien, es igual. En todo caso es un diccionario y ahí pone... He buscado Barragán. Y me han salido cuatro acepciones. A ver si alguna coincide con... Tú ves que te siente identificado con uno o con otro. Barragán, no sé, pero una barragana no era trigo limpio, ¿eh? ¿No era trigo limpio? Ah, ¿no? En la edad media, una barragana era una señora que fumaba. Que fumaba, ah. Bien, bien, bien. Ya me entendéis. Pues en ese caso, Barragán, me ha salido, que Barragán es, la primera acepción dice, valiente, fuerte. Es, eres valiente. No, esta no vale, otra, otra. Y la segunda... La segunda dice, compañero. ¿De quién? No sé, compañero no especificaba de quién. Él es compañero, eres buen compañero, ¿eh? No, tú eras un amigo, en Eusebio éramos amigos, pero se fue. Sí, se traspasó. Traspasó. Pero eres buenos compañeros. Que la guiñó, que la guiñó. Que está en otro barrio. Sí, señor, allá arriba. Allá arriba, en el barrio de arriba. Y eres buenos compañeros. Él diría, ¿tú eres buenos compañeros? Sí, nos sentábamos en los bancos y cuando pasaban las chavalas les tirábamos piedras. Bueno. Chiquitillas, ¿eh? Y ellas no sabían quién se la habían tirado. Porque dos viejesillos no iban a ser unos gamberros. Anda, que no eres... Nos reíamos. Nos reías. Y no hacíamos daño a nadie. Bueno, pues eso... Eso está bien, ¿no? Bueno, vamos a la otra pregunta. Ah, sí. La otra acepción que tenemos es joven soltero. ¿Es eso cierto? Por desgracia, sí. ¿Soltero? Con una cuca. Vivo con una cucaracha que tengo en una caja de cerillas. Muy bien, muy bien. Y la muevo a la barriguilla. Sí, sí, señor. Le doy tomate. ¿Y cómo la cuca? En verano. En invierno duerme. Sí, señor. Ahora soy yo la que está pidiendo interés en el... En el... Es un animal de compañía. Sí. Hay quien tiene perro, hay quien tiene gato. Yo tengo cucarachas. ¿Y qué pasa? Y le ha puesto un nombre y todo a la cucaracha. La cuca. ¿Se llama cuca? Ah, mira, eso es que mono. Que hace glili, glili, glili. ¿Me conoce? Claro. Cuando digo la cuca, hace glili, glili. Ah, sí. Y se llega a querer. ¿Y la tía es vacunada? La cuca. Estoy pensando en cruzarla para que tenga cucarachita. Ah, pues mira, cuando tenga una camada me llamas. A ver si... ¿Tú tienes alguna cucaracha? No, cucaracha no tengo, no. No, no, no. De momento no. Y la última acepción, que es la más interesante, dice concubina. ¿Cómo? Concubina. Y digo, eso soy yo. Fíjate si eso no es el destino o no es el destino. Barrí. ¿Tú eres concubina? Pone que Barragán, Barragán... Si tú pones la rara... Ah, que el Barragán es una concubina. Dice que es concubina. Digo, eso soy yo. Claro. No sé si me explico. Sí, ¿y qué cobra? Hasta aquí la entrebestia de hoy. Gracias, amigos, y hasta la próxima semana. Para saber si llego o no llego.